BK, me he dado cuenta, que saca, no sabe bailar, ¡Huala! ¡Hala, música! Pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pobrecita, y ella no sabe bailar, pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pero sí que ella no sabe bailar. A esa ya yo no sé qué le pasa, supuestamente ella está bailando salsa, y está tirando puro paso y pasa, pasa, a esa ya estoy pa' mandarla pa' su casa, me está haciendo lucy como un chiquillo, cuando tres veces que me pisa el tobillo, con ese paso ella me saca de ritmo, ella no sabe que bailar es sencillo, yo me echo pa'ca y ella se echa pa' allá, yo me corro pa'lanta y ella se corre pa' atrás, y empieza a bailar su chulim chonflame, yo me pongo bien bravo por ring boom blank, yo me echo pa'ca y ella se echa pa' allá, yo me corro pa'lanta y ella se corre pa' atrás, y empieza a bailar su chulim chonflame, yo me pongo bien bravo por ring boom blank, pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pobrecita, y ella no sabe bailar, pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pobrecita, y ella no sabe bailar, yo soy de esa loquita y abandoné la pista, ella no baila más con el mixta, soy albincista, no soy masoquista, es por eso que te digo pobrecita, pobrecita, por eso que hago en esta plena, voy a darte un consejo, con un curso de baile porque bailas feo, no me gusta tu move, no me gusta tu meneo, pobrecita, te lo digo en español y en arameo, pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pobrecita, y ella no sabe bailar, pobrecita, mírala, copiando a la otra, pobrecita, está perdiendo el paso y ella no lo nota, pobrecita, con ese movimiento parece loca, pobrecita, y ella no sabe bailar, A BK, ya tocó su pobrecita A Tonelada, ya tocó su pobrecita A Larbanda, ya tocó su pobrecita Y Bugama, también tiene su pobrecita Yo, al Bucky, ya tocó su pobrecita Al Derivet, ya tocó su pobrecita Al Mito, ya tocó su pobrecita Y Jigsaw, también tiene su pobrecita Ey, al Verda, Juanma, al Verda Todos los manes de Arabia, me quiero informar What if I'm listening by Wally Food Significa, esto es lyrics Esto es hit, con BK El hombre que graba cruel DJ Giyo, you know me, the jockey personal Everybody en Aramia You know, what if I'm asking by Lesken Brofil With BK, Bafumba, and Gascombelcoff Chibble, Badiskin, Diff, and Profito Esa ya no tiene ni un poquito de Roskenberg El Mito, Álvaro Callado Aleska, mi amor, I love you Wally, pobrecita Ya no sabe bailar Al Mito, álvaro Calladre La Eigena No sabe bailar No, no sabe bailar Pero no sabe bailar Non sabe bailar Lociamo a bailar Así lo revenge Gracias.